Esta noche es tonight, con Alexis Valdez. Esta noche es tonight, con Alexis Valdez. Ya veo que Wanche tiene una técnica con la cámara. Es ver con la cámara y la hace así todo. La gente aquí va aprendiendo. Habana, tú debes aprovechar cuando venga a la cámara y darte una vuestecita. Mi primer invitado de la noche hace un momento nos regaló una de sus canciones, de su nuevo disco, Alma Mía. Es uno de los cantautores más queridos y populares de República Dominicana. Es un hombre con mucha inspiración, le canta el amor a la vida. Es un placer recibirlo esta noche en el show. Le presento Enverso. Su música es como un imán que atrae por su calidad. Tiene gran popularidad. Él es Guasón Brazován. Supongo que te pasan muchas entrevistas que te dicen mal el nombre y el apellido. Sí, eso es común. Te dicen Guasón, seguro. Guasón. Puerto Rico me dicen Guasón. Guasón, ¿no? Sí, me dicen Brazován, Brazován. ¿Y cómo es realmente? Es Guasón Brazován. Guasón Brazován. Sí. Con este nombre que tú tienes, además de la música, ¿algún momento no pensaste dedicarte a la comedia? ¿O hacer un personaje de un videojuego o algo? No, 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 el nombre surge de eso mismo, me decían, este es muy Guasón por el barrio allá en República Dominicana. Y se quedó así, pero sí, de verdad que se lo encuentran raro, muchísima gente. Sin embargo, ese nombre lo que era era el pelotero, porque yo era pelotero profesional. Ah, ¿tú fuiste pelotero profesional? Sí, yo firmé con los gigantes de San Francisco. No puedo creerlo. Y jugué tres años a nivel de Liga Menores. ¿Y te metiste en la música para perder el dinero? No, 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 no. Me metí en la música porque me dejaron libre las pelotas, y gracias a Dios. ¿Y qué has experimentado? Es decir, ¿te gusta más la música del deporte? ¿Te sientes más pasión por esto? ¿Cómo te digo? En su momento me gustaba mucho más el deporte. Cuando tú eres pelotero tienes que tener pasión para eso, ¿no? Pero luego que me dejaron libre... ¿Tú imaginabas tu futuro en pelotas? Yo imaginaba mi futuro en pelotas, sí. Pero no es la pelota que tú quieres decir. No, no, yo no digo nada. Pues sí, como te seguía diciendo... Que tenías pasión por el béisbol. Tenías pasión por el béisbol, pero después, cuando no pude llegar a la Grandes Ligas, entonces descubrí, porque yo también alternaba. Yo cantaba porádicamente en la iglesia allá, en Villamella, que es de donde yo soy. Eso es al norte de Santo Domingo. Y de verdad que me encanta la oportunidad que el lugar donde me puso Dios, gracias a Dios, en República Dominicana he podido ganar ocho premios Cassandra, como compositor he ganado premios Aska. Tuve la oportunidad de componer la canción para el Torito. Yo se lo sé que tú te vas a la loca conmigo. Sí, señor. Para dominimarte, ven tú y alárgame la vida. Bueno, hay una canción que me está diciendo aquí nuestro sonora focal, y dice, dile a Watson que me cante un pedacito de esa canción. A mí me gusta la canción de la película Sanky Panky, que salió en República Dominicana, que yo participé. Sí. Y también fui el que escribí, canté la canción de la película. Tal parece que yo me acostumbré a ti en un solo día, que te ando extrañando, como si hace un año que te conocía. Tengo una canción con un éxito en República Dominicana, en Puerto Rico, en Nueva York. ¿Y cómo te dio por componer? ¿Cuándo empezaste a hacer canciones? Yo creo que esa era una inquietud que yo tenía desde que tenía uso de razón. Lo que pasa es que no había dado cuenta, y cuando me dejaron libre, entonces me llaman de la iglesia, que necesitan un cantante para un grupo, porque era un grupo negro cuando eso. Y me dicen que necesitan composición, yo me pongo a inventar. ¿Tú cuando en esa época eras negro? Negro, grupo negro. Era un grupo negro se llamaba. Me pongo a inventar y ahí surge eso de compositor que hasta ahora no ha parado, gracias a Dios. ¿Y te es fácil componer? ¿Es algo que te sale de fácil? ¿O te peleas con las canciones? No, mayormente se me es muy fácil. En un 10% a veces se me ponen incómodas, a veces las abandono. Pero mayormente es fácil. ¿Estás componiendo para otros artistas o sobre todo para...? Sí, como te digo, he compuesto para El Torito. Yo también he compuesto para El Torito. ¿Sí? Mira tú, qué cosa. Ah, pero qué bien, qué bien. Y además, ¿tú grabaste un tema con Gocho? ¿Grabaste un tema con Gocho? Sí, grabé con Gocho este tema para que me mire. Y yo también grabé con Gocho. Ah, pero ven acá, además de coincidencia. Sí, sí, chicas, sí. Ah, yo me casé con mi mujer, cuidado, se te casan con mi mujer. No te quise hablar de ese tema, pero ya que lo sacaste... No, no, pero de verdad... Yo creo que para que no haya confusión en el público, podríamos hacer un trigo, el Gocho, tú y yo. Yo no voy en el medio en la cama nunca. Ah, no, 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 yo voy a una esquina también. Gocho que se quede en el medio. No sé si le gustará eso. Pero sí, es un buen tema con Gocho, llegó hasta el número 5 en el Tropical Bilbo, este tema para que me mire. Y ahora mismo está en los primeros lugares también en Nueva York, donde vengo desde tres giras de conciertos. Y de verdad, súper contento, ¿no? Tú hiciste un disco anterior a este. Sí, se llama Armadura de Rosas. Armadura de Rosas. Mucho besito también tuvo. ¿Qué tal fue ese disco en la comunidad gay? Yo creo que bien, yo creo que bien, porque va mucho, mucho, mucho gay también, que lo respeto. Claro, por supuesto. A mi concierto, incluso en mi más reciente concierto que puse otro récord allá en República Dominicana, en Arro Café, República Dominicana. Asiste mucho público de ese tipo también. Sí. Oye, dicen que tus canciones, bueno, yo estaba leyendo una de las letras de tus canciones, dice, tu ausencia se me nota en el sucio de los pantalones. Sí. Porque ella era la que te la lavaba, la que la ropa. No, 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 no. Es un decir, un abandono. Sabe que la mujer siempre trata del cuidado de uno. Entonces la canción dice, tu ausencia se nota en las botellas de whisky vacía, en el deseo de convertir en mentira al que te fuiste de casa. Tu ausencia se nota en el descuido que existe en mi barba, en lo mal puesta que está mi corbata, en la tristeza de mi alma. Y se nota que es mi barba. Y además un compositor tiene que tener, bueno, vivencias y mucha imaginación, porque imagínate que tú tienes barba y que tienes imaginación. Yo no creo ni con un año te saldría barba. No, 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 yo soy llampiño, como dicen. Gracias a Dios. No, no salen aquí. Te voy a presentar una mujer que, bueno, ella es todo sentimiento, todo pasión. Es una mujer muy bella, pero no por eso deja de ser una mujer inteligente. Está el tópico de que si es bella no puede ser inteligente. Ella es bella e inteligente, por supuesto. Hay muchas mujeres. Una combinación. Perfecta. Ella, bueno, la voy a entrar, te quedarás enamorado de ella, pero quiero que sepas que esa mujer, el corazón de esa mujer tiene un dueño. Ah, ok. Ok. Yo respeto. Que entre Malena, por favor. Dale Malena, pared tú para afuera. Dale Malena, con la barriga afuera. Dale Malena, pared tú para afuera. Dale Malena. Perdón, perdón. ¿Qué pasó? Vengo otro día. ¿Por qué? Porque me di cuenta que estás en una reunión familiar. No, no, no. ¿Es nuestro hermano? No, 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 es mi hermano. Y son igualitos, se visten igual. Y además me mire igual que tú. Estás loca por comerme. Ah, pero Malena, pared tú para afuera. No seas ilusión, eres... No, es dominicano. Es dominicano. Mejor. Sí, sí. ¿Cómo estás, Alex? Watson. ¿Quién? Watson. Ay, es de Sherlock Holmes. No, 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 ese es Watson. Ah, no, ya, es de Batman, es más para acá. No, Batman. Se dice Batman, no Batman. ¿No es Batman? Es Batman, Batman. Oh. Él es un cantautor dominicano. Ah, encantado. Ah, ¿cómo estás? Mira, esto es un regalo del programa. Eh, eh, eh. ¿Qué es eso? Pero... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A Alexi, que tú ni siquiera le has brindado un disco tuyo, le vas a dar un cariñito, aunque sea. Ay, mira, mira, va a ser... ¿Ya salió el disco? Eso. Eh, pero, pero, vamos a hablar de las cuestiones que tenemos que hablar. Ah, ya. ¿Qué estás haciendo ahora? Bueno, vine a promover a Alexi, aprovechando la oportunidad que tú me das. Sí. Que tengo ahora una clínica. ¿Una clínica? Sí, pero para bajar de peso, no de la otra. Ah, una clínica para bajar de peso. Pero bueno, yo supongo que para eso hay que tener licencias médicas, hay que tener permiso, hay que estar... No, no, pero nosotros ni operamos, ni inyectamos, nada. Ah. Es un tratamiento bien sencillo. Sí. Tú puedes comer lo que tú quieras antes y después de ir a la clínica a hacer lo que te dé. Y entonces, ¿cuál es el método? Fácil. Sí. Hemos encontrado un producto. Qué bueno. Una cremita. Qué bueno. Que se le aplicamos a todos los clientes. Sí. En la barriga. Ok. Y le frotamos y le frotamos para bajar de peso. Guau. ¿Y qué tal el resultado? Muy bueno, Valenci, muy bueno. Es para bajar de peso. ¿Y el producto? ¿Y el producto? El producto espectacular. ¿Tienes la imagen? No me acuerdo cómo se llama, pero... ¿Tienes la imagen o algo? Sí, creo que trajimos una foto del producto. ¿Tienen una foto, por favor? Aquí está. Mira, ahí está. De Lázaro. Sí. De Lázaro. De Lázaro. De abajo lo dice, mira. Quita la grasa profunda. Ah, un detergente, ya, un detergente. Sí. Te la rebaja y te baja completo. Pero yo creo que eso, yo creo que eso es para las vajillas. ¿Para qué? ¡Qué loco! ¡Alecí para abajo! Nosotros le damos la vajilla para abajo, ¿no? La vajilla. La vajilla. La vajilla es la vergüenza de conmigo, la vergüenza de conmigo. Sí, sí. No, la vajilla es lo de comer. ¿Para comer? Ay, mi madre, qué calentón tengo. Por favor, Malena, por favor. Mira, me pregúntame algo de Miss Universe. Bueno, ella se está, Watson, ella se está preparando para Miss Universe. La vajilla. ¿Tú te imaginas meterse esto por acá? Malena, Malena, concéntrese. Ahora, tú necesitas una caja. Malena, concéntrese. No te digo para bajar de peso. Vamos a ver, vamos a ver. Ella está preparándose, como le digo, para Miss Universe. Y aquí le hacemos a veces el repaso de las preguntas. Sí. Te voy a hacer una pregunta, por ejemplo, de historia y política al mismo tiempo. Oh. Historia política. Y hasta geográfica también esa pregunta. ¿Por qué se cayó el muro de Berlín? ¿Por qué se cayó el muro de Berlín? Sí. Bueno, a mí no me pueden echar la culpa. Porque yo no sé. Sí. Es seguro que dejó abierto el Facebook y le escribieron mucho, le escribieron, le escribieron y se le cayó el muro. Para escribir en mi muro. Hay que pedirme como amiga. Malena.com. Ok. Y no te carames arriba en mi muro, que te cae y te parte la vajilla. Bueno, Malena, muchas gracias. Un aplauso fuerte para Malena. Un aplauso fuerte para Malena. Bueno, Malena, mira, mira, mira. Aquí está. No te voy a regalar porque este es mío. Este es el disco de Guazombrazo Van. No se lo pierdan. Es un excelente cantautor, excelentes canciones. Y como le ha gustado a muchísima gente de la República Dominicana, y en toda América, seguramente te gustará a ti también. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias. Un placer. Un placer. Nosotros vamos, un momentico de publicidad. Venimos ahora, venimos ahora.